Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor Tony305. Mis amigos, en este video yo les voy a hablar a ustedes del último comunicado que hemos recibido de DoorDash. Realmente DoorDash ha mandado un comunicado a todos sus clientes dejándoles saber de que si no dan una propina, prácticamente su orden va a dilatar más tiempo. En otras palabras, lo que está haciendo DoorDash es obligando a los clientes a que den una propina. O sea, realmente eso suena como una buena idea y yo creo que es algo justo que realmente los clientes comienzan a dar propina. Pero tristemente, este es un mercadeo más de DoorDash y prácticamente lo que este comunicado le deja saber al cliente es lo siguiente, de que si uno no pone una propina en su orden, el repartidor tiene la opción de no aceptar esa orden y esa orden va a tomar más tiempo porque los choferes de DoorDash realmente tienen el derecho de aceptar las órdenes que para ellos sean más lucrativas comparado con las otras. Y ese es el motivo por el cual DoorDash mandó este mensaje para dejar de salir a los clientes que ahora en adelante es recomendable que ellos comiencen a dar propina. Tristemente, todo lo que ellos acaban de hacer es algo más como un mercadeo y les voy a decir por qué es un mercadeo. Tal vez para muchos de ustedes que tal vez no saben esta información, DoorDash ha estado comenzando a perder bastante choferes y principalmente choferes mujeres. Y el motivo por el cual ellos han comenzado a perder bastante choferes mujeres es porque muchas de estas repartidoras se han ido a hacer Lyft y Uber de pasajeros. ¿Por qué lo han hecho ahora más con Lyft? Porque Lyft tiene dos beneficios. El primer beneficio que da es de que el chofer tiene la opción de quedarse en una zona y uno puede poner como una zona de cinco millas a la redonda donde la persona vive. Eso es un gran beneficio para muchas personas que le dan miedo a andar con un extraño en el carro. También ahora Lyft está lanzando lo que le llaman la opción de que una chofer mujer solo reciba órdenes de un pasajero que sea mujer. Prácticamente eso le da más confianza al chofer que está en el volante sabiendo que habla con una persona del mismo sexo. Esa opción ya está siendo implementada en diferentes mercados y aquí en el sur de la Florida ya prácticamente ya está. Se lo están dando a varias choferes mujeres, pero eventualmente a toda chofer mujer ya lo va a tener como una opción en su aplicación. Y en mi opinión, ese es el motivo por la cual también aquí en el sur de la Florida se ha visto bastante un incremento de mujeres choferes ya siendo pasajeros. Y han dejado de hacer lo que se llama entrega de comida con DoorDash y con VEAT porque se han dado cuenta que hoy en día es más rentable y se hace dinero más rápido haciendo pasajero. Pero ese es uno de los de los tantos cosas que está pasando con DoorDash. Lo que les voy a decir ahora es cómo ustedes tienen que posicionarse para realmente comenzar a sacarle provecho a esto. Pero también ustedes tienen que saber las consecuencias que esto va a traer. La primera, ustedes tienen que saber los restaurantes que son exclusivos con DoorDash porque esos son los restaurantes que van a tener tal vez un poquito de menos negocio porque muchas personas que no les gusta dar tips se van a ir para dónde? Para VEAT y realmente van a hacer sus órdenes ahí porque ahí no les exigen que pongan propina para que su comida no le llegue tan tarde. Esa es una de las cosas que va a pasar. Así de que si usted no sabe cuáles son los restaurantes exclusivos con DoorDash, yo ya hice un video sobre ese tema. Yo le voy a dejar el link en la descripción del video. Así usted puede ver cómo las aplicaciones enseñan los restaurantes que son exclusivos con ellos. Así ya usted ya sabe realmente dónde ir a posicionarse y dónde no posicionarse sabiendo estos nuevos cambios que acaba de implementar DoorDash. Otra cosa que va a pasar es lo siguiente. Muchos choferes que hacen VEAT y tienen acceso a la plataforma de DoorDash ahora se van a ir a DoorDash para tratar de coger esas órdenes que supuestamente vienen con propina. Y eso va a causar una competencia adicional para ustedes. Otra cosa que también va a pasar y esto es para los choferes que hacen VEAT. En VEAT hay un problema bien grande y este es uno de los motivos por la cual yo dejé de hacer esto VEAT porque en Uber EAT el cliente que pone una propina tiene hasta una hora para cambiar de opinión y te da la propina o no te da la propina. Y muchos de ustedes choferes me han dicho eso. A mí ya me pasó que ponen una buena propina cuando ya después pase una hora. Usted mira que la propina nunca se la dieron y eso es porque muchos de estos clientes se están aprovechando de esa función. Y yo creo que es tiempo que VEAT ya elimine esa opción para los clientes porque realmente nos están nos están estafando. Nos hacen hacer órdenes que realmente no haríamos desde un comienzo y a la hora de la hora nos quitan esas propinas. Y eso realmente es injusto para nosotros los choferes. Y otra cosa que también yo les voy a dejar saber a ustedes. Ahora que ustedes van a hacer DoorDash bajo esta nueva póliza o esta nueva información que DoorDash le manda a los clientes, los clientes que pongan propina, créanme, van a ser más exigentes que nunca. Prácticamente ahora usted va a tener que andar con un bolso térmico. Va a comenzar usted ahora a ser bien cuidadoso. ¿Qué restaurante usted va a ir a recoger comida? Porque si ese restaurante siempre se atrasa y usted no se comunica con el cliente dando saber que hay un atraso. Mis amigos, ese cliente le va a dejar malas calificaciones. Y ustedes saben que las malas calificaciones o la expectativa de un cliente en DoorDash. Si mira DoorDash que hay mucho atraso o hay mucha baja calificación en ese chofer, prácticamente le comienzan a dar menos órdenes y eventualmente lo terminan votando. Y eso es lo que va a pasar ahora, porque estos clientes asumen que cuando dan una propina, que ya su orden va a estar ahí en uno, dos o cinco minutos. Cuando la realidad no es así, porque hay muchos restaurantes y principalmente esos restaurantes de franquicia que ellos realmente se atrasan bastante. Y ustedes saben cuáles son esos restaurantes. Así que bien importante ahora más que nunca, por favor, comience a buscar su zona. Sepa los restaurantes donde usted tiene que trabajar y la zona y las horas que le es más rentable y menos atraso. Porque así es como usted va a poder salir de esto. Este mensaje, como le digo, que mandó DoorDash suena bonito para nosotros los choferes que hacemos entrega de comida o los repartidores que hacemos de DoorDash. Pero realmente nos está poniendo en una posición ahora que tenemos que hacer un trabajo más adicional, porque ahora estos clientes tienen la expectativa de que nosotros vamos a hacer lo imposible para llevarle la orden. Y si ellos no están contentos con el resultado, entonces ya usted sabe las calificaciones que esas personas van a hacer. Y muchos de estos ponen malas calificaciones que DoorDash termina dándole un crédito. Y esas son las cosas que a usted eventualmente le puede afectar. Mis amigos que van a hacer esto, por favor, comiencen a buscar otras alternativas. No depender de una aplicación, porque si sus calificaciones se vienen a bajar mucho y usted solamente hace DoorDash, prácticamente usted corre el riesgo de perder una fuente de ingreso. Busque otras alternativas. Yo estoy subiendo aquí video de otras cosas que usted puede hacer. También voy a comenzar a subir video, porque muchas personas me lo han pedido, que haga video de cómo hacer un negocio físico, o sea, parecido a las entregas o algo parecido a como entregar cosas de medicina, cosas así. Y sí, tengo mucha información sobre ese tema que ya lo voy a comenzar a subir. Estoy ya prácticamente limpiando un poquito mi horario, porque tengo unos compromisos de negocio que ya estoy terminando. Y eso a mí me va a dar más tiempo para comenzar a subir más información. Pero mis amigos, por favor, cuídense mucho. Usen bolsos térmicos ahora. Eviten esos retaburantes problemáticos. Y sobre todo, mis amigos, comuníquense con el cliente cuando hay algún atraso, una orden, para que así ese cliente no le dé mal las calificaciones. Bueno, mis amigos, nos miramos hasta en el siguiente video y que Dios me los bendiga.